Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola, amiguito y amiguita! Que Dios te bendiga, te cuide y te proteja y que seas muy feliz. Que tengas un lindo miércoles. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Zacarías 11.12. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Les dije entonces, si les parece bien, páguenme mi salario y si no, déjenlo. Y me pagaron 30 monedas de plata. Y la historia se titula La traición al rey. Cada quien le asigna el valor a un producto de acuerdo a la necesidad o el interés. Que alguien esté dispuesto a pagar miles de pesos por un artículo de colección puede ser visto como un despilfarro por unos. Mientras que para el coleccionista, ¿no? El 7 de agosto del 2007, Barry Bones, pelotero profesional que en ese entonces jugaba para los gigantes de San Francisco, estableció una nueva marca de cuadrangulares al sacar la pelota del parque 756 veces. Esa pelota valía. El aficionado que la capturó saltó la fama ya que la vendió en 750 mil dólares. Sin duda que al comprador no le empezó a pagar esa cantidad porque esa es su afición. Judas Iscariote cumplió la profecía que requiere el versículo de hoy. El problema de Judas es que al asignarle un precio a Jesús, reveló sus prioridades. Entonces demostró que para él valía más un frasco de perfume que la persona de Jesús. Juan 12, 1 al 8. Registra el incidente del perfume que fue derramado en los pies de Jesús. ¿Te acuerdas? A criterio de Judas, eso fue un desperdicio. Si bien sabemos que era un perfume de alta calidad, el precio no lo sabemos. Solo conocemos lo que Judas estaba dispuesto a pagar por él. 300 denarios, lo que equivale a 10 meses de trabajo. Era muy caro, pero para alguien que tiene el dinero o sencillamente le gustan los perfumes de buena calidad, sin problema lo adquiere. Pocos días después, el mismo Judas se ofreció a la campaña de persecución de parte de los dirigentes judíos contra Jesús, siempre y cuando le dieran dinero por su colaboración. Si bien muchos podrían decir que la vida no tiene precio, Judas y los sacerdotes le asignaron 30 monedas de plata. El precio asignado a un esclavo. Si el buey enviste a un esclavo, a una esclava, el amo del esclavo o de la esclava se le darán como pago 30 monedas de plata. Éxodo 21, 32. Mientras que el valor del perfume, según Judas, representaba 10 meses de trabajo, 30 monedas de plata era el pago por dos semanas de trabajo. Así eran las prioridades de Judas en su vida, por eso no debe sorprendernos la tradición. Esa noche, junto a los sacerdotes, reveló que era más importante para él y entre un artículo y la persona de Jesús, prefirió el artículo. ¿Y tus prioridades? ¿Cuáles son? Querido Jesús, gracias, porque tú siempre estás con nosotros. Toca nuestras vidas, Señor, a través de este mensaje y que podamos elegirte solo a ti. En primer lugar, antes que todo, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia.